Las tablets utilizadas como punto de venta necesitan un dispositivo de seguridad. Gripso ofrece una sólida protección contra el robo, así como una opción de liberación rápida para no perder su movilidad. La tablet se desbloquea de su base con una llave de seguridad, y es tan fácil como abrir o cerrar una puerta. El Gripso puede girar 150 grados, desde el lado del comerciante al lado del cliente, y puede colocarse en horizontal o vertical. Los agarres son ajustables. Cualquier cambio futuro en las dimensiones de las tablets no son un problema. No importa su marca o tamaño, Gripso la mantendrá a salvo. Se puede retirar un agarre lateral para permitir el paso fácil de tarjetas. Incluso sin un agarre, la tablet permanecerá bien asegurada. Gripso mantiene sus dispositivos a salvo sin perder su movilidad cuando la necesitas.